Bueno, acá estamos timpeando. Omar tiene los dos comodines, parece. Sergio le está dando la empanada y a la cerveza. Josecito licuadito. Llorina está filmando. Nilo, un saludo para la cámara. Sí, Llorina está filmando que Nilo trajo novia. Un aplauso para Nilo. Nilo, Nilo, unas palabras a la cámara. Nilo, dale. Mientras te da plavos. Para acá, Lorena. Este es el programa, aunque esté una vez más. Nilo, te está llamando en el chat. Nilo, anda con la computadora. La computadora está en los saltos, sola y entrenando. Pobre Llorina. Son paten, paten, ¿eh? Gracias. Gracias.